Muy bien Ridículo Muy bien Ahora solamente me quedan los ojos Y listo Oh si, muy bien Si, creo que se queda bien May La novia de La novia o la esposa de Trunks No se ve muy bien Pero si debe ser Si debe ser ella Si queda para mi canal Por Dios Perfecto May La novia de Trunks Yo le voy más a que sea su novia A que sea su esposa Muy bien Aquí está Cápsula Ahora Vamos a ver Cápsula, muy bien Ahí está mis amigos Perfecta Otro personaje de Dragon Ball Super De esta nueva saga Ok, yeah